Bueno, estamos con el profesor Amancio Murillo, coordinador de juegos intercolegiados en el departamento del Chocor, funcionario de Indecho. Profesor, bienvenido, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué no se van a realizar los zonales departamentales y regionales? Buenas tardes, maestro Ángel. No es que no se vayan a realizar los juegos. Los juegos, resulta que nosotros, como yo te dije anteriormente, los juegos es un programa del ministerio, una oferta que hace el ministerio, que le hace a los territorios. Nosotros, como territorio, vemos si la acogemos o no la acogemos. Nosotros acogimos a los juegos intercolegiados, pero resulta que el ministerio nos asigna un presupuesto y nosotros le dijimos al ministerio que ese presupuesto que nos está asignando era insuficiente para hacer la fase zonal. Y entonces, debido a eso, pues, acudimos al gobierno departamental. El gobierno departamental también nos dice que no tiene más recursos, que solamente tiene X recursos para hacer la fase final departamental, que también es insuficiente para nosotros hacerla. Entonces, debido a eso, pues, a todo el traumatismo estuvimos planificando, noviembre, diciembre y ahora en enero, y hemos llegado a una conclusión más aromónica que es para todos, porque el recurso que está, que es 480 millones de pesos que está dando el ministerio, no alcanza para hacer zonal y final departamental de deportes y de conjunto. Debido a eso, hemos tomado la decisión que como los deportes individuales son menos, poder hacer la final departamental de deportes individuales con ese recurso que está dando el ministerio. ¿Por qué? Porque el departamento se comprometió y está en un CDP de adquirir 500 millones de pesos para final departamental, que tampoco era insuficiente, y hasta la fecha solamente ha girado 225 millones de pesos. Entonces, debido a toda esa circunstancia y como los tiempos ya no nos dan para hacer zonal y final departamental de deportes individuales y como deportes de conjunto apenas hacemos eso, final departamental y zonal nacional. Hemos tomado la decisión con los directores de INDE, Secretaría de Educación y el gobierno departamental de darle la satisfacción de que podamos participar en los deportes individuales. Y a esos deportistas, a esas instituciones que se inscribieron en el año 2023, que no van a participar en deportes de conjunto, con los 225 millones de pesos que tenemos, que dio la gobernación para hacerlo luego, esos 200, poder nosotros flexibilizarlo y comprar implementación deportiva y dar implementación deportiva a todas esas instituciones. El objetivo aquí no es de capricho, el objetivo es de recursos, no hay recursos para hacerlo luego. ¿No había un problema también con el operador por parte del Ministerio del Deporte, que también decía que no alcanzaba los tiempos, la plata, cómo era? Sí, lo que pasa es que nosotros, el Ministerio contrata con un operador, la parte de ellos, y el operador resulta que nosotros le pasamos unas cotizaciones, el operador no es de este territorio, entonces él también se tiene que acomodar a la cotización que él debe, porque para nadie va a comprar huevo, para vender huevo, entonces él le dice al Ministerio, yo opero, pero si le suben también a esto, si no le suben tampoco voy a operarlo, porque no está quedando nada, no está trabajando para nada. Profesor, ¿para qué fecha entonces se estaría realizando la fase departamental? Si yo quiero la final departamental de deportes individuales, estaríamos realizándola entre el 14, el 15 y el 16 de mayo. Vamos a atender a los deportistas con ese recurso que trae el Ministerio, a través del operador que pone el Ministerio, vamos a atenderlo en los mejores hoteles de Quito, en los mejores hoteles de Condoto, porque en Condoto vamos a hacer lo que es patinaje, vamos a atenderlo y vamos a atenderlo de la mejor manera para que los muchachos se sientan satisfechos, y esperamos que en este nuevo gobierno, en este nuevo gobierno, hacer una buena planificación, una buena planificación para que no tengamos la dificultad que hemos tenido para la realización de los juegos en el 2023. ¿Y 2024 ya prácticamente empezar a preparar, no? En este momento estamos en el proceso de planificación del presupuesto, haciéndolo del presupuesto, ya tenemos el borrador para presentárselo a la gobernadora, esperamos que con ese borrador podamos tener los recursos suficientes para el 2024 y poder hacer unos juegos dignamente, como dice la gobernadora, que quieren que el deporte del Chocó se dignifique y estamos en ese camino de dignificar a los deportistas del departamento del Chocó. Bueno, profesor, les damos mucha suerte. Gracias, gracias hermano, y usted sabe que aquí estamos a la orden para toda la información pertinente en cuanto al deporte del departamento del Chocó, y principalmente en los juegos intercolegiados, que es, después de los juegos nacionales, es el segundo evento que tenemos para los deportistas del departamento del Chocó.